Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón y me confié como el alma que está ansiosa de pasión. Música Mi vida la entregué sin pensar pero todo así sucedió Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación Ya no podré mirar ni besar esa flor, ese amor La roja flor de sus labios que jamás podré olvidar Ya no podré mirar ni besar esa flor, mi dulce amor La roja flor de sus labios que jamás podré olvidar Ya no podré mirar